No eran pocos los que se preguntaban de dónde salían tan impresionantes coreografías de combate, como la trilogía de Nolan de El Caballero Oscuro y la última versión de James Bond con Daniel Craig. La respuesta fue sencilla. Desde España, Justo Diegues hizo propuesta denominada Casey Fighting Method. Justo Diegues identificó la necesidad de un arte marcial que estuviera al alcance de las posibilidades físicas de cada persona. El objetivo del método Casey no es exclusivamente de supervivencia, es incluso práctico, rudo y crudo. Tiene como planteamiento al defensor y al atacante como sujeto de acción y elemento de reacción, donde lo más importante es cubrir los puntos vulnerables, como la cabeza y el torso. No solo tiene cediduras en Europa, sino incluso en América y Japón, lo que demuestra el valor del Casey Fighting Method dentro de lo que es la confrontación moderna. Argentina, por supuesto, no es ajena a esta nueva era en la defensa personal. Julián Cruz, su referente local, en los próximos minutos te va a contar de qué se trata el Casey Fighting Method. ¿Cómo podemos definirlo técnicamente al Casey? A mí me llamó muchísimo la atención la manera en la que resolvían los escenarios de múltiples atacantes, la manera en la que resolvían la parte de combatir en espacios reducidos, y sobre todo la forma natural, porque yo he escuchado muchas veces hablar de reacciones naturales, o que el sistema está basado en reacciones naturales, y muchas veces es muy difícil encontrar una reacción natural contra unos tipos de agresiones específicos, o cómo reaccionar naturalmente contra cuatro personas que te quieren patear en el piso. Y las reacciones reptilianas, las reacciones más naturales que hay, son las de cobertura. Y poder tener la capacidad de que tu defensa en simultáneo se transforme en un ataque, me parece una genialidad, básicamente. Entonces, sí, yo lo definiría como un sistema natural, es algo revolucionario, Casey, realmente. A mí me llamó mucho la atención. Y además es un sistema simple, es un sistema simple de aprender, simple de recordar, básicamente, porque está arraigado a la parte reptiliana del cuerpo. Cuando hablas de la parte reptiliana, porque no muchos dominan ese concepto, ¿a qué te referís? Bien, cuando nosotros estamos en combate, tenemos o aplicamos tres cerebros, utilizamos tres tipos de cerebros, se habla de esto. Obviamente no es que tengamos tres cerebros, pero es algo simbólico. El primero de los cerebros, el más cercano, el más natural, es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano comanda en nuestra cabeza las reacciones instintivas como correr, trepar, saltar, empujar, pelear. Bien, si vos sos un nene de cinco años, un nene chico, lo amenazás con pegarle un cachetazo, por ejemplo, vas a ver que en su enorme mayoría todos reaccionan igual, van a cubrirse de manera instintiva. Cuando se cubren, vos vas a ver que se parece al pensador de Casey. Esa es la parte reptiliana, básicamente. Después en el medio tenés otros dos tipos de cerebro que comandan otras dos cosas, pero no te quiero aburrir con eso. Pero cuando hablo de la parte reptiliana, hablo de nuestra parte instintiva, que comandan las acciones de supervivencia. Perfecto. Yo lo que noto es que trabaja mucho, o sea, en vez de ser... No es en lineal la forma de pelear de Casey, sino que es como algo como circular. Manejo los laterales, voy de un lateral al otro. Eso es lo que a mí me pareció de afuera siendo un neófito total, aclaro, ¿no? Sí, básicamente la gran diferencia, la gran diferencia es que cuando uno va a analizar artes marciales, yo soy un fanático de analizar las artes marciales. Me gusta mucho y, bueno, nada, en mi historia personal hay un montón de artes marciales, sistemas de defensa personal, y eso se da porque no me termino nunca de cazar con ningún estilo, porque para mí todos tienen algo que enseñarnos. Y por lo general vos te vas a encontrar que la gente lo divide en un arte marcial, lo divide en un deporte marcial o en un deporte, o lo divide en algún sistema, en algo sistémico. Lo que vos notás de diferente, es básicamente que Casey es un método, ¿bien? Al ser un método, básicamente, es un método de aplicación. Nosotros tenemos técnicas, tenemos protocolos, tenemos maneras de movernos, pero siempre son metódicas. ¿Qué quiere decir? Esa manera se transforma en un método. No es lineal, el sistema es lineal, ¿sí? El arte en algún aspecto también es lineal, pero el método no. Bueno, entonces Casey se tiene que adaptar a vos y no vos a Casey. Entonces, esta cuestión que vos ves también de la circularidad y de la naturalidad, básicamente es para romper con esa cosa férrea o rígida que tiene muchos sistemas y muchas artes marciales de trabajar esto de esta manera. Casey tiene, justo siempre dice lo mismo, Casey es un método. Cuando vos aprendés el método o empezás a aprender el método, estás parado en el primer día de aprendizaje o en el primer día o en el primer momento de aprendizaje. Y eso no tiene fin. ¿Por qué? Porque si vos después en tu camino, en las artes marciales, aprendés otras cosas o descubrís otras cosas nuevas, esas cosas pueden ser tamizadas y utilizadas con el método. Entonces, quizás tu Casey no va a ser igual al mío. Van a tener, obviamente, un fundamento similar, van a tener un montón de cosas en común, pero la realidad es que nosotros nos movemos en base a ese método. Y yo he entrenado con gente diferente en España y es genial que cada uno tiene su manera de hacer Casey. En el fondo siempre es lo mismo, pero tiene su manera específica. Eso me da pie para la siguiente pregunta. O sea, del día cero en adelante, ¿cómo es el desarrollo del estudiante de Casey? ¿Cómo lo va llevando? ¿Qué es lo que ve del principio y cómo va evolucionando? En líneas generales, ¿cómo es? Mirá, hay, obviamente, hay un método de enseñanza y después cada instructor o cada maestro lo va a enseñar a su manera. Yo esto lo he hablado varias veces, porque no es lo mismo aprender un método o un sistema de defensa personal en España que aprender un método o un sistema de defensa personal en Argentina. Te cuento algo que a mí me llamó mucho la profesión. A ver, contá, 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 que es interesante. Las artes marciales, por ejemplo, en España, yo veo que los sistemas o las artes marciales que por ahí acá han ganado popularidad, en España no son tan populares y la gente se vuelve loco con el fitness, han desarrollado sistemas de entrenamiento fitness con máquinas, están evolucionadísimos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque claramente la gente no tiene la necesidad o tanta necesidad de la defensa personal como la hay en Argentina. Primero porque los niveles de violencia y los niveles de agresión son absurdos comparados a los nuestros. Y segundo porque allá tener un altercado en la calle, pelearse, por lo general deriva hasta en que uno termina en la cárcel o multas que superan los 2.000 euros en algunos casos. Entonces la gente lo piensa 20 veces antes de pelearse. Entonces la gente que por ahí va haciendo, o el case que uno ve en España, es un case súper físico, súper físico, súper técnico, con un montón de aspectos. Y yo le he hablado con justo de que por ahí yo necesito empezar quizás por el medio del método y no tanto por el principio. Porque la gente acá tiene una necesidad que es mucho más urgente, que es la necesidad de defenderse rápido. Imagínate que nosotros necesitamos darle respuestas y soluciones a la gente. Porque quizás un practicante de artes marciales en España pasa toda su vida sin tener un problema en la calle o sin que alguien lo quiera atacar. Y nosotros, hayamos o no practicado artes marciales, todo, vos, yo, todos en algún momento de nuestra vida nos quisieron robar, nos robaron, nos atacaron en la calle. Entonces, a mí me parece que justamente lo interesante de la apertura mental que tiene justo es, bueno, permitir que en cada lugar uno tenga ciertas licencias sin correrse del eje del método, ¿no? Entonces, yo te explico esto porque yo te voy a hablar como yo lo enseño. Vale. Yo lo primero que trato es que la persona descubra, descubra que dentro de su arsenal, dentro de su memoria genética, tiene un montón de defensas y un montón de recursos y herramientas que Casey, lo único que hizo fue ponerle un nombre. Bien. Decirle a la gente, fíjate que el pensador es algo que vos haces de manera natural. Bien. La manera en la que utilizás el cuerpo para golpear es algo que uno lo hace de manera natural. Simplemente, hay que reactivar ese código que llevamos adentro y que lo tenemos dormido. Entonces, yo siempre voy a tratar de arrancar por esas herramientas, que el alumno descubra esas herramientas y que el alumno tenga la capacidad de poder trabajarlas, desarrollarlas, entenderlas. Y después voy a pasar, obviamente, a que trate de ir superando los miedos, a que vea que sus defensas son efectivas con ataques reales, a que vea que él puede aplicar esas técnicas estando contra más de un atacante, que vea cómo manejarse en el suelo, porque todos sabemos que, bueno, Elio Greisi lo decía, Elio Greisi, ¿sabéis quién es Elio Greisi? El frecuente. Él decía que la verdadera magia del jiu-jitsu es que todas las peleas indefectiblemente terminan en el piso. Y yo no entendí esa frase hasta que me di cuenta que la mayoría de las veces terminan trenzados en el piso o alguno de los dos termina en el piso porque está noqueado. Claro. Entonces, también es importante que el alumno se sienta cómodo en el piso. Entonces, yo trato de ir a buscar todo eso. Cuando la persona realmente, yo puedo considerar que es un operador del método, recién ahí voy a empezar a concentrarme en que pula la técnica y en que vaya mejorando las habilidades. Pero primero, quiero que desarrolle confianza y que se reencuentre con un montón de cosas que traía de antemano ya en su paquete genético y en su información, básicamente. Buenísimo. ¿Tiene armas el Casey? Que es algo que en su momento no me acordé de preguntarle a Justo. Sí, sí. Tiene armas, o sea, tiene un módulo de palo con dos palos cortos. Muy lindo, muy interesante. Aplicado, básicamente, a lo que es Casey, ¿no? Obviamente, y tiene también unas armas que son muy similares a los Kerambit. Ajá, interesante. Se llaman Garraptor, básicamente. Son muy similares, pero no tienen filo. O sea, si vos los mirás morfológicamente, parecen Kerambit, pero se utilizan como un cubotán. Bien, está bueno, perfecto. ¿En qué momento lo ves ya? ¿Como más avanzado, mitad del programa? Sí, eso se ve al final, se ve al final del programa. ¿Y promedio un programa de Casey cuánto tiempo dura? El promedio. Sí, dura lo que vos tengas ganas de entrenar, básicamente, porque es un método. Ajá, bien. Básicamente, dura toda la vida. Dura toda la vida. Eso es lo lindo del método, ¿no? Porque cada vez va evolucionando. Cuando evoluciona el ataque, quizás vos descubrís una técnica que es de Casey, sí, pero que nunca la aprendiste. ¿Por qué? Porque cuando vos aprendés el método, aprendés el patrón, aprendés una manera de ver y una manera de pensar el combate. Qué interesante. Entonces, quizás vos el día de mañana descubrís una técnica que no estaba en el programa. A mí me pasaba de... Yo lamentablemente estaba en Argentina y mis instructores en España, yo viajaba, entrenaba con ellos y por ahí tenía periodos largos de tiempo. No es como un alumno regular que puede ir dos veces por semana. Entonces, a mí me pasaba que me comunicaba mucho por videos en esos meses que yo no podía volver a España y entrenar con ellos. Y por ahí les mandaba algo y eso que yo les mandaba, que a mí me había pasado, había llegado a esa conclusión, estaba más adelante en el programa. Y ahí es cuando me dijeron, vos entendiste el método cuando te empiezan a pasar estas cosas. Qué bueno. Bueno, ¿cómo se encuentra, más allá del COVID, no? ¿Cómo se encuentra desarrollado Casey en lo que es Latinoamérica, no solo en Argentina? Bueno, Casey en Latinoamérica está en un proceso, obviamente, de expansión. Lamentablemente, nos agarró la pandemia, al igual que un montón de organizaciones y de escuelas. Entonces, interrumpió un viaje que iba a ser justo en el mes de abril, iba a venir por segunda vez a Argentina. Teníamos gente ya de otras provincias y de otros países que tenían ganas de sumarse, que tenían ganas de entrenar. Pero la verdad es que Casey llegó a Latinoamérica hace muy poco, básicamente, muy poco. Ha estado en Brasil, tenía un instructor en Brasil que se fue de la organización, que es como lo más cercano que había. Está en Chile, está también el director de Chile, que es un amigo Nico, que él viene trabajando también hace bastante, hace cinco años. Pero realmente está en un proceso de expansión. Creo que Latinoamérica, el país con más cantidad de instructores, somos nosotros, somos Argentina. ¿Cuántas provincias tenés en este momento? Mirá, en este momento activas, al momento de que estábamos entrenando, obviamente, Buenos Aires, Entre Ríos. En Tucumán había una persona que estaba a punto de sumarse. Y después teníamos gente del sur que también iba a empezar a entrenar y a sumarse. Tenemos gente en Santa Fe, pero la gran concentración de instructores está en Buenos Aires y Capital Federal, porque es donde yo fui dando clases. Perfecto. Perfecto. Estimado, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.